Como todo personaje que marcó historia, efecto y registro en un deporte, el recuerdo es para José Sulaimán Chañón, el mexicano, presidente por 35 años consecutivos del Consejo Mundial de Boxeo. Fue indudablemente Sulaimán un gran amigo de los argentinos, a quien vemos en pantalla un hombre que le dio grandeza al boxeo, sin dejar de lado toda aquella polémica que lo caracterizó, sobre todo en un tiempo brillante de su Consejo Mundial de Boxeo, que de la mano de HBO y Don Kean, entre los 80 y el 2000, formó un tiempo de transición fantástico en aquello que fue final de Ali, auge de Larry Holmes, auge de Julio César Chávez y el nacimiento de Mike Tyson. Fue muy polémica la política protectiva de Sulaimán y Asia King y esos peleadores en aquel tiempo, en los cuales el cinturón verde del Consejo fue el que más brillo tuvo.